Mi mayor sueño es que el país salga adelante, que tenga oportunidad todo el mundo a superarse. Si me entiende, que los políticos piensen que hay seres humanos y que con el apoyo de todos podemos salir adelante. La primera pregunta va a ser, ¿en qué coinciden en la vida? Bueno, con Andrés coincido en muchas cosas, especialmente en la sensibilidad, el buen gusto, el disfrutar de cosas elementales. Posiblemente estemos felices con musgo adelante o comiendo una olla de barro con una linda cuchara comprada. Allá debemos gusto en todo, en estética, en todo. Coincidimos muchísimo en esa parte de sensibilidad. Llegar a la esencia, a lo básico, a las flores, a la naturaleza, nos une a la sensibilidad, a la creación. ¿En qué jamás coincide? Puntualidad. Ay, qué viste, iba a decir, la puntualidad. Yo ayer se leí la única pregunta que iba a decir y dije, la puntualidad es lo único que no nos parece. Qué raro, la puntualidad, sí. Definitivamente, sí, por sí. Perfecto. Gladys, ¿cómo describe a su hijo? Geneloso al máximo. Él piensa más en el resto que en él. Muy generoso. Andy, ¿cómo describes a tu mamá? Yo copié lo que acaba de decir. Almas gemelas. Almas gemelas. Sí, total, se les nota. ¿Cuál dirían que es para cada uno el propósito de su vida? En este momento mi mayor propósito es tener paz, nada más que paz y tranquilidad. Especialmente más que la tranquilidad, la paz interna. Porque con uno, con paz interna, uno puede conseguir aceptar enfermedades, problemas, situaciones negativas y un montón de cosas, no es verdad, como el caso de la pandemia, mucha gente muerta. He podido, con esa paz aceptar, aunque me ha dolida, aunque me ha dolida, aunque me ha dolido y me ha salido muchas lágrimas. Andy. Integridad y felicidad, yo creo que siempre yo oí a alguien que, a mi abuelo, que el nombre es lo único que uno se lleva. Entonces, para mí siempre ha sido, por más alma libre que uno tenga, la parte interna es siempre que esté casi intacta. ¿Su más grande sueño, Gladys? Tal vez ver a mis nietos ya ubicados, maduros, estudiados, sin problemas, es mi... Ya estos tan friados, es verdad. Me toca a los ratones chicos, que son mis ocho nietitos. Tengo muchos sueños, Chichi. Sueños cumplidos, sueños truncados, sueños por venir, pero no sé, creo que los sueños cambian de alguna forma. O sea, antes cuando yo era soltero, mi sueño era mi trabajo, mi creatividad, que mi creatividad y siempre esté ahí. Entonces, como que mi nombre se crea, crea ahí. Pero cuando uno es papá, creo que mis sueños, que mis hijos estén bien. ¿Cómo se conecta para esos momentos de creación? ¿Cuál es su fuente? Todas las construcciones de casas, apertura de tiendas, creaciones de nuevas cadenas, formamos secretos para el baño. Fue el dolor de la muerte de papá, que no podía superarle. Se me ocurrió hacer esa tiendita de venta de jaboncitos y de cosas. Yo creo que el momento de tristeza y de soledad que todo el mundo, los seres humanos, tenemos. Que a veces cuando se habla de que es feliz, yo creo que la felicidad es de dos centavos de doble. Es momentáneo, no existe. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que ha sido el momento de evadir una verdadera realidad pura. Creo que me voy a un mundo de fantasía, a ese don que Dios me dio, tal vez, de amar la belleza de la parte lindísima, de las cosas. O sea, aprecio desde que la apertura una flor, la mariposa y todo. Entonces, yo creo que en esos momentos de tristeza hay una manera de huir del problema y meterme en esa, salgo a flote ese don que Dios me dio de amar la belleza, el estético y un montón de cosas. Pero lo hago siempre en un momento de crisis. Por eso que esta casa fue hecha en un momento de crisis. Qué hermoso lo que nos dice. Andy. A ver, yo toda mi vida siempre sentí que era una persona creativa. Era una persona creativa sin ningún, como que guay. O sea, como que rebelde, sin ningún... Reglas. Reglas. Y no sé, a mí como mi trabajo con VG, con la revista y prácticamente con la gente que estuvo ahí. Y cuando llegamos y me puso la cátedra y me dijo, haga una revista con un tema. Para mí mi vida se basa en un tema. O sea, todo lo que tiene un tema a mí se me hace, soy súper bueno investigando, creando, pero bajo un tema. Cuando las cosas, es como... Todo tiene que tener un concepto. La vida tiene que tener un concepto. Así es. Los momentos tienen un concepto, un todo. Entonces a mí el concepto y ese tema me trae, me, no sé, me lleva a este huracán de ideas y de emociones que es lo que me hace crear un tema. Es como que un concepto, me pones, dices blanco, pienso en blanco. Y dices mar, pienso en el mar y alrededor de eso. Y creas. Eso es eso. Es que algo que no nos parece mucho más bien yo, o que no es que no nos parecemos, pero yo le veo, yo admiro algo que yo admiro mucho a mi mami. Y yo quisiera ser como ella, es que la idea la plasma. Ajá. Importantísimo. Es importantísimo porque hay grandes ideas que no se plasma. Que no siempre, una idea que den idea. ¿Me entiendes? Y idea es idea. Se vuelve realidad cuando ya. Entonces a mí, algo que yo admiro en ella es justamente esa parte de. Es una frase de Lenny. Soñar no cuesta nada, siempre y cuando lo haga realidad. La parte de delegar, eso es algo que a muchos cuesta. Y me encantó lo que usted decía, de que lo que más ama o atesora a usted es su tiempo. Y me imagino que admires de tu mamá ese tiempo que les dio. Pero, ¿cómo se hace eso? Bueno, yo creo que siendo una empresa pequeña, la responsabilidad de uno es enseñar. Y rodearse primero, lo número uno es rodearse de gente fiel, capaz y con la mística que es el trabajo. Si no hay mística del trabajo, porque yo aquí gano tanto y me voy a las cinco de la tarde, no estamos hablando del mismo idioma. Debe haber una misma mística del trabajo. Comienzo con un buen aprendizaje, una buena enseñanza y después suelto. Porque yo he soltado mucho y ahora mismo todas las personas que trabajan conmigo dicen que delego mucho a las personas. Pero tampoco soy tan bondadosa, también controlo. O sea, yo veo que las cosas terminan de hacer. Es una mezcla. Porque es una mezcla, las dos cosas. Yo digo que hay una parte ahora de tecnología que nos está afectando. Es que dicen, ya mandé el mail. Y ese mail, nadie en concreto. Es que va de un mail al otro mail. Entonces yo digo que en mi vida hay que cumplir de la A hasta la Z. La pregunta que quisiera cerrar es, ¿qué es Cuenca para Gladys y para Andy? O sea, para mí es todo. Chichi, yo tuve la oportunidad de viajar y estudiar afuera desde muy chico. Y obviamente cuando eres muy chico tienes ese mundo, al menos en esa época, porque ahora es diferente. Ahora tienes toda esta globalización y puedes tener mucho menos información. Es la cosa más chistosa, porque yo no quería regresar. Porque regresé y yo soy la persona más enamorada de mi ciudad. Yo amo esta ciudad para mí. Esta ciudad es todo. Yo amo las ciudades que son, como lo dicen en inglés, the walking city. Es una ciudad que puedes caminar, que puedes tener todo al lado, que tienes una tienda, que tienes una farmacia, que todo se te hace fácil. Cuando camino por las ciudades acaricio las paredes de las casas. Yo no sé si ya estoy un poquito medio mal de la cabeza. Siempre voy acariciando porque la siento tan mía. Para mí es parte mía. Yo diría que en vez de corazón tengo el escudo de Cuenca medio metido aquí. Me amo. Me preocupo de todo. Si la pared está ahí, te adoro. Amo esta ciudad con todas las cosas bellas que tenemos. ¿Cuál? ¿Puedo hacer una pregunta a la chichi? Claro. ¿De la filiso? ¿Qué consejo de la vida le darías a tus hijos? ¡Wow! Ahí. Yo creo que... Porque yo admiro mucho a usted. El consejo que daría a mis hijas, y creo que siempre les he dicho que sean auténticas. Que sigan su corazón. Que no se dejen guiar por nada de lo exterior, sino que se conecten con lo que son, con su esencia. Y que le den con todo. Siempre les digo eso. Que no importa que decepcionen al que decepcionen, pero que ellas sean libres y felices.